¡Súper Astro! Y para usted invitarlo para que no se pierdan nuestros sorteos de Navidad y de fin de año. Ya les informo. Ganador número 1, 6, 4, 8, signo Pisces. Verifique usted puede ser el feliz ganador. Aquí está el resultado de nuevo. 1, 6, 4, 8, del signo Pisces. Señor delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias. Felicidades para todos. Y este 24 y 31 de diciembre los sorteos de Super Astro Luna serán a las 8 y 30 de la noche. Y recuerde ubicar los puntos de venta más cercanos para que compre su Super Astro. Felicitaciones. Buenas noches.